Hola Hugo, ¿cómo estás? Roberto, es realmente un verdadero placer saludarte y creo que esta va a ser una conversación muy productiva en lo personal y espero que sea igualmente fructífera para tu audiencia. Así es, siempre que hablo contigo son temas interesantísimos de los cuales uno se queda incluso más impresionado del conocimiento y uno busca más y busca más y vemos que es solo la puntica del iceberg de tanta información que hay que investigar y que de alguna manera tú la dominas a la perfección. Bueno, por favor, ¿qué me haces? Mira, antes de que continuemos, es digamos práctica usual de esta actividad que tengo yo, básicamente para que los oyentes vean el contexto de la persona con quien estamos hablando, que nos expliques un poco cuál es tu antecedente académico y docente y las áreas en las cuales tú has investigado diversos temas. Cómo no, con mucho gusto. En el área específica que nos ocupa, yo soy abogado de profesión, soy boliviano de origen, radicado ya en los Estados Unidos, por circunstancias de orden político que se han dado y que han afectado a toda nuestra América, se puede decir, pero sobre todo a tu natal, Venezuela. En ese sentido, yo me desempeñé durante mucho tiempo como abogado en el campo corporativo, civil. Tengo especialidades en área ambiental, en área económica y en el área de las ciencias políticas. Posteriormente, desarrollé estudios relativos a áreas de seguridad y defensa, contra terrorismo, y la suma de todo esto, que parece inconexo, pero en realidad guarda una línea de continuidad, me llevó al área del crimen transnacional organizado. A partir de esa situación, paralelamente, yo estuve siempre involucrado en el tema de la cuestión de los derechos humanos, lo que me llevó a especializarme en la cuestión de derecho internacional humanitario y todas las normativas afines, y a desarrollar labor docente tanto dentro como fuera de mi país de origen, tener el privilegio de poder hacerlo en los Estados Unidos, y hoy día ser director de una prestigiosa fundación de derechos humanos, al mismo tiempo que un fellow de un think tank de reconocido prestigio en la capital de los Estados Unidos. Mira, sumamente interesante, y de esos conocimientos que tú tienes, pudiéramos, digamos, aterrizar en miles de puntos de nuestra realidad regional, porque no solamente se agota en un país específico, sino muchas, pero yo sí quiero que dirijamos nuestra atención y nuestra conversación a algo que es un fenómeno global, que ninguno de nosotros en el planeta Tierra se está escapando, que es el coronavirus y el tratamiento del mismo, más allá desde el punto de vista epidemiológico de la política global, porque hemos escuchado muchísimas, a lo mejor serían teorías conspirativas, otras a lo mejor son supersticiones, pero hay algo real, que es que se dio geográficamente en un lugar del planeta, que es Asia, específicamente en China, más específicamente en Wuhan, y sabemos que a veces no son muy claras, muy transparentes, las informaciones que pueden venir de China. Eso ha dado pie a muchísimas especulaciones o muchísimas reflexiones que yo creo que tú nos puedes ayudar a entender un poquito más. Bueno, preciado Roberto, tú has dado el marco adecuado para una discusión en este contexto. Lo primero es que todos nosotros, cuando digo todos me refiero a la totalidad de los habitantes de este planeta, vamos a recordar un antes y un después del año 2020. El año 2020 y el advenimiento del COVID-19, comúnmente conocido como coronavirus, aunque en realidad es una forma errónea de llamarlo, porque coronavirus son toda una serie de cepa y familia virósica que incluye a la influenza y a otra serie de afecciones con las cuales ya habíamos convivido, pero que también nos había dado algunos brotes de considerable peligrosidad y que en su momento encendieron las alarmas de los mecanismos que la comunidad internacional en derecho y en hecho había colocado después de la Segunda Guerra Mundial. Los ejemplos más claros fueron el MERS y el SARS, que son en realidad, para usar términos coloquiales, primos, hermanos de este nuevo virus que se ha denominado COVID-19. ¿Por qué un antes y un después? Porque los cambios son radicales, los cambios son culturales, los cambios son sociológicos, los cambios están siendo económicos y los cambios inexorablemente van a ser legales a raíz de las consecuencias de todo lo que ha venido sucediendo en el mundo en los últimos meses. Mira, hay un tema interesantísimo que es el tratamiento que le han dado los estados a este fenómeno para su, digamos, evaluación, para su tratamiento o contención. Y eso puede dar pie a una nueva visión del Estado Policial y el Estado Policial Tecnológico, porque vemos cómo incluso el caso de China, el caso en Oriente, también tenemos, por ejemplo, el caso de Corea del Norte, que entonces totalmente la opacidad sobre si llegó o no llegó, pero también tienes a Singapur, que, digamos, tuvo una manera de abordarlo de manera más libre, pero tenemos el caso de España. ¿Cómo va a afectar eso en la relación Estado-ciudadanos y seguridad, digamos, entre esa relación que hay entre la imposición de los gobiernos frente a sus ciudadanos para controlarlos? Roberto, no es un secreto para ti, tú eres un estudioso del derecho y una persona con un nivel de formación superlativo, de que el derecho como ciencia inexorablemente sigue al desarrollo de los acontecimientos históricos. Es muy rara la ocasión, si es que alguna vez se ha dado, donde el derecho se ha anticipado a la regulación de una conducta. Y en este sentido, este cambio radical, este cambio cultural, sociológico, económico, político al que nos ha llevado el COVID-19, estará acompañado de normas que en este momento apenas las estamos empezando a percibir. La pérdida de determinados niveles de libertad y la concesión de ciertos niveles de derechos del individuo hacia el Estado, está claro que van a ser una consecuencia de esta pandemia. En lo más común, no se ha necesitado un alto grado de coerción para que buena parte, por lo menos de Occidente, se haya venido a concesionar derechos que antes hubieran sido impensables. Distanciamiento social, medidas de interacción reguladas, la imposibilidad de desarrollar actividades garantizadas en textos constitucionales. Todo en nombre de una seguridad. Siempre se hizo el análisis de si esta sesión de derechos, aquel Leviatán de Hobbes, aquella teoría hegeliana, se iba a dar en el marco de lo forzado por un Estado paternalista, por el gran hermano. Resulta que la madre naturaleza terminó siendo mucho más capaz de ejercer influencia sobre las conductas y el comportamiento de las sociedades de lo que cualquier Estado hubiera sido. Porque yo no puedo imaginarme en sociedades que tenían conductas tan liberales en el sentido tanto clásico como en el jargote político que se le ha dado últimamente a este concepto que hubieran tan fácilmente consentido en permanecer encerrados en sus casas limitando su interacción con otras personas simple y sencillamente porque un Estado así lo hubiera decidido. Creo que hubiéramos tenido disturbios en las calles, creo que hubiéramos tenido manifestaciones, creo que hubiéramos tenido resistencia civil. No se precisó nada más que un pequeño, pequeñísimo, pequeñísimo organismo, el más básico tal vez de toda la estructura del reino natural que amenazara la certeza del bien más preciado que es la vida para que todas estas sociedades desde España hasta Italia, desde la gran democracia norteamericana hasta todos los países de la América Latina o inclusive regímenes autoritarios pudieran decirle a sus ciudadanos que restringieran sus actividades, que coartaran haciéndolo en una forma vamos a denominarla autoinfligida sus derechos para preservar la vida y preservar la seguridad de sus familias. Creo que desde ese punto de vista también hay que aunque suene a cliché volver a reiterar que va a haber un antes y habrá un después del 2020 en términos de la doctrina y el derecho. Mira, mencionas de manera muy particular el hecho de la naturaleza. Puede que haya sido natural o no el paso de, digamos, de esa infección o ese virus como tal del reino animal al reino al ser humano pero hay una verdad que es que hubo un comportamiento de negación de información por parte del régimen chino apenas tuvo conocimiento y hoy en día se está diciendo que hubo hasta ahí una influencia en la Organización Mundial de la Salud para retrasar la información que era necesaria. Es cuestión de días o de horas eran esenciales para saber cómo abordarlo y no haber, digamos, permitido lo que ocurrió, me tuvo oportunidad de leer un escrito de un class action contra el Estado chino presentado en los Estados Unidos. Mi pregunta que a lo mejor digamos muchos se la hacen también ¿existe competencia y jurisdicción para enjuiciar a un Estado o eso deberá ser ante una instancia internacional como los tribunales internacionales o de verdad es eventual posible y es patente que pueda exigirse la responsabilidad de China si se determinase que fue o intencional digamos la elaboración del virus o por la omisión de haber dado la información? Bueno, creo que el responder la serie de interrogantes que tú planteas pudiera llevarnos no solamente a una entrevista pudiera llevarnos a una serie de conversaciones que nos llevarían días no horas lo que sí se puede afirmar sin sombra de dudas es de que la situación vigente basada en la evidencia documental nos lleva a ciertas conclusiones dejando de lado si es que la transición de la transmisión de animal a humano fue provocada a través de un sistema o de una acción de ingeniería genética o si fue una transición motivada por un consumo atípico de determinada proteína de origen animal y que logró el tránsito hacia el ser humano eso hoy día resulta irrelevante frente a la conducta de China cuando se generó el brote aquí para fines de esta conversación definamos ciertos términos muy rápidamente el brote como la aparición simple desde el punto de vista médico la emergencia que debió ser declarada en función a lo que la normativa de la convención internacional sobre la salud del 2005 manda que debería haber sucedido y finalmente la pandemia como hecho consumado en todo ello existe un hilo conductor que es la república popular de China está claro de que se agravaría muchísimo si se comprobase de que hubo intervención efectiva de algún tipo de acción artificial provocada por el hombre para hacer esta transición pero dejemos eso para un análisis posterior una vez que el brote se dio y que ese brote fue documentado documentado de forma que no lo estás diciendo tú no lo estoy diciendo yo lo dijo y públicamente un doctor chino al que le costó la vida no vamos a entrar en la intencionalidad en la forma como la pierde pero terminó costándole la vida el señor Li Wenliang que documentó y reportó que él había detectado este brote y el comportamiento en el cual la transmisión humano-humano había sido confirmada eso le costó en ese momento a este ciudadano chino el escarnio oficial se lo forzó a una retractación se lo sometió al asesinato de su reputación y una vez que falleció recién a un nivel local se ha autorizado de parte del gobierno chino a que se pida disculpas a su familia y se lo está intentando elevar a la categoría de él más allá del caso individual lo que marca desde el punto de vista de la actividad de estado es que el estado chino sabía al menos al menos usemos con cuidado los términos ya en el mes de noviembre que el brote era un hecho ya sabía que la transmisión de humano-humano era un hecho y ya sabía que la velocidad de contagio era superior a los dos brotes significativos que habían surgido en el registro estadístico me refiero al síndrome respiratorio del oriente medio MERS y al SARS que había tenido también su origen en la propia Asia desde ese punto de vista aquí es a donde las cosas se ponen completamente complejas desde el punto de vista del derecho y del requerimiento de las responsabilidades porque si podemos creerle por ejemplo a la publicación de los medios de inteligencia de cinco estados de probada seriedad el Reino Unido los Estados Unidos Canadá Nueva Zelanda que han dicho de que China de manera deliberada planificada impidió la difusión oportuna de información que hubiera permitido una contención efectiva y una reducción de los daños ya estamos hablando de figuras que transitan el tema penal criminal y transitan el tema de las responsabilidades y las reparaciones que deben venir aparejadas a este tipo de conductas si a ello le agregamos que escasas horas atrás el diario alemán Der Spiegel que por cierto no es ni mucho menos un medio de derechas un medio al que se le pueda achacar una posición a favor de por ejemplo la administración del gobierno de los Estados Unidos que ya había señalado algo así y que apunta a que contactos directos entre el señor Tedros Adhanom Ghebreyesus máxima figura de la Organización Mundial de la Salud y el canciller Xi Jinping hubieran de manera deliberada decidido con pleno conocimiento retrasar el alerta que el procedimiento internacional marcaba para hacer una especie de contención de daños a favor del régimen chino todo lo que hemos descrito se puebla de agravantes y esos agravantes son los que han llevado a consecuencias de las cuales podemos hablar de forma absolutamente fáctica nadie puede negar que tenemos más de 4.150.000 casos al momento en el que tú y yo estamos conversando nadie puede negar que al menos 1.370.000 de esos casos afectan directamente a la mayor potencia militar y económica del orbe que son los Estados Unidos nadie puede negar que tenemos más de 285.000 muertos al momento de esta conversación y este es como una especie de marcador macabro que mueve los números segundo a segundo porque son muertes que se dan a escala global ¿cuál es el efecto financiero de esto? el efecto financiero es una contracción brutal no planificada que algunos economistas quisieron hacer paralela a una depresión no es una depresión porque no sigue los mecanismos propios del ciclo del agotamiento de un ciclo financiero no señor esto ha sido provocado ¿por qué? provocado y otra vez no estoy hablando de que el virus en sí sino las decisiones que acabamos de describir parecen haber sido conscientemente tomadas y han provocado daños comprobables eso ha llevado y tú mencionaste al planteamiento de ciertas demandas está formalmente si tú quieres hablar la del estado de Missouri en los Estados Unidos están class actions que están hoy día ya planteadas en la Florida y en Nevada y está la iniciativa que fuera sugerida por el semanario alemán también BILT que ha tenido un cierto grado de acogida favorable en amplios segmentos del gobierno alemán para hacer algo similar ante las cortes europeas ¿cuán viable va a ser esto? primero con los mecanismos existentes creo que va a ser difícil difícil porque China hablemos solo de Estados Unidos se tratará de escudar detrás de en las cortes norteamericanas del estatuto federal que implica la inmunidad de los activos de potencias extranjeras en los Estados Unidos esta inmunidad que solamente tiene como excepción fundamental además ya afirmada por la corte suprema de los Estados Unidos la actividad comercial tendrá que discutirse de una forma exhaustiva porque China podrá alegar de que aunque hubiera habido algún grado de afectación no hubo una ventaja comercial perceptible para la China y que hubiera tenido un efecto directo en los Estados Unidos esto generará debates acaloradísimos pero ignora el concepto esencial y el concepto esencial es que dos factores han sucedido que son innegables un estado decidió de una forma que casi solo encuentra la analogía en la actividad bélica desarrollar una actividad que perjudicó de manera esencial los intereses de otros estados en este caso de tal manera que el efecto se ha sentido globalmente segundo la relación de este estado con una organización internacional que se suponía debería haber sido un fiel de una balanza una entidad técnica desprovista de cualquier tipo de favoritismo y que permitió esta actividad ya es un segundo antecedente grave porque ya no es simple y sencillamente un error motivado como lo fuera por ejemplo el traslado de los cascos azules nepaleses a Haití después del terremoto cuando las Naciones Unidas obvió de manera negligente el realizar ciertos exámenes de salud y estos cascos azules llevaron el vibrión del cólera y agravando la tragedia humanitaria pero que sin embargo cuando sometido a los tribunales aquel caso tuvo afirmada la inmunidad de las Naciones Unidas porque los cascos azules a pesar de la negligencia se encontraban en el marco específico procedimental que la organización prevé dentro de sus propios estatutos cuando esto lo trasladamos a lo sucedido con la Organización Mundial de la Salud y China resulta que sería una actitud que de manera dolosa porque había el conocimiento pleno y absoluto de la naturaleza del brote habiendo el conocimiento del daño potencial a ser ocasionado y habiendo la petición de una parte interesada la organización a su escalón más alto decidió abandonar la posición marcada por su carta fundamental y por sus estatutos y desarrollar una actividad claramente parcial y de efecto comprobable el único caso similar que había hasta hoy a escala mundial había sido y en esto lo puedo afirmar porque yo tuve parte en la investigación de esos hechos resultó en la intervención de la organización panamericana de la salud en la facilitación del esquema de trata y tráfico de personas de una entidad de derecho privado denominada comercializadora de servicios médicos cubanos sociedad anónima vinculada al gobierno de cuba y que facilitó el marco del programa de cooperación médica denominado más médicos en el cierro esta exposición y me disculpo por la extensión el efecto en la reparación en el primer caso citado tendrá y ese es un caso que ya está admitido en un tribunal federal de los eeuu que decidir si esa inmunidad que en mi humilde opinión no cubre actividades reñidas con el derecho y que resultan ultra vires fuera del marco de las convenciones para las cuales se concedieron las inmunidades y obligarán en el caso de la organización panamericana de la salud al resarcimiento y la reparación y potencialmente a la organización mundial de la salud a efectuar acciones similares China en lo particular tendrá también que ver si es que en la interpretación ya a una escala global porque aquí ya esto ha trascendido el hecho de que sean los Estados Unidos lo está planteando Alemania hay voces en España las hay en Italia las hay en América Latina puedan llevar a una situación similar a lo que en el derecho internacional público se denominó como las reparaciones de guerra cuánto de esto China esté en condiciones de absorber se verá porque hasta aquí China había sido muy exitoso en colocar sus recursos y en generar obligaciones que más bien lo colocaban en posición de acreedor cuánto de esto también será materia de negociación en este escenario legal es algo que el tiempo y creo que en muy breve tiempo lo vamos a descubrir mira Hugo lamentándolo mucho una parte que se cayó la conexión pero bueno la idea la idea se captó completa hay un tema que quisiera también brevemente que analicemos que es que utilizando si quieres no sé si será el cliché pero sí en efecto hay un antes y un después pero es que más allá de que digamos volvamos a la normalidad o la nueva normalidad los gobiernos y más que todo aquellos que tienen un corte totalitario absolutista van a hacer uso de la idea del estado de excepción mencionabas Leviatán no dejaba de pasar por la mente y resulta hay una obra de Carl Schmitt que leía interpretaba Leviatán y él decía mira en definitiva quién es el soberano quién se pronuncia sobre el estado de excepción entonces vemos cómo todos los estados tienen una discusión sobre la emergencia la discusión la urgencia lo que no ocurre en Alemania por otras razones porque ellos no tienen digamos el estado de excepción pero qué reflexiones debemos tener y qué debemos enseñar de cómo debemos controlar a los regímenes y a los gobiernos en general de que puedan estar libremente decretando excepciones emergencias y lo que hacen es que se perpetúan en esa condición bueno lo primero que creo que hay que recordar es que el contrato social mira cómo estamos regresando a conceptos básicos el contrato social implica concesiones a partir del ciudadano hacia el estado que a su vez debe proveer determinadas condiciones el problema fundamental de hoy es que existen hechos que afirmarlos cuesta afirmarlos cuesta porque va en contra de la naturaleza humana de esa esperanza que tenemos en nuestras propias capacidades para resolver situaciones que el COVID se ha encargado brutalmente de recordarnos que son extremadamente limitadas la primera de ellas que epidemiólogos de fama y prestigio reconocido en todo el mundo han concordado de manera absoluta lo primero el COVID-19 terminará afectando a toda la humanidad por contagio o por vacuna pero nos afectará a todos porque es la única manera de garantizar de que no vivamos en un estado de perpetua zozobra y del temor por nuestras vidas las de nuestras familias nuestra seguridad y la certeza de poder desarrollar otras actividades el problema es que la mayor parte de los gobiernos no son propensos a generar información de esta naturaleza porque tiene un costo político muy grande es mejor generar determinadas expectativas que determinan que si nosotros cedemos derechos inhibimos nuestras libertades y nos restringimos en el ejercicio de las mismas tendremos una mejor oportunidad de enfrentar a este enemigo que no tiene uniforme no tiene rostro y que no se ve afectado por ninguno de los medios que creíamos eran casi infalibles esa situación es algo que nos va a llevar a un debate en occidente pero que sobre todo nos va a permitir ver hasta donde nuestras sociedades están listas para resistir las respuestas fáciles un ejemplo claro la China ha tomado esto como una oportunidad el propio gobierno de los Estados Unidos lo señaló en el sentido de que China una vez asumido el embate catastrófico del COVID-19 se dio a la tarea de convertirlo en un activo algo propio del materialismo dialéctico se dio a la tarea de ejercer una ofensiva diplomática salió al mundo a ofrecer una serie de situaciones condiciones e inclusive a intentar colocar recursos financieros para generar mayor cantidad de pasivos el problema es que la proporción de la catástrofe sobrepasó inclusive ese nivel de planificación y el desnudar la participación objetiva de la China le minó la credibilidad y aumentó los cuestionamientos el problema es que al mismo tiempo la China aprovechó para incrementar los sistemas de control ciudadano identificación facial registro de actividades rastreo de desplazamientos todo en nombre de la cuestión de salud pública y fíjate tú cómo esa tentación la llamada tentación totalitaria aquí estamos citando a Ana Haren no ha sido una situación de la que estén exentos países de reconocida tradición democrática hubieron iniciativas en Francia las hubieron en Italia las han planteado en España de que deben adoptarse medidas de esta naturaleza en aras de generar un mejor control de salud pública porque la salud pública es algo con lo que es muy difícil discutir otro punto ciertas discusiones en algún momento llevaron al escarnio y al ridículo a determinadas personas que plantearon las posibilidades de algunos fármacos y de determinadas tecnologías para combatir el COVID-19 resulta que independientemente del ridículo algunos de estos productos la ivermectina la eritromicina el uso de la luz ultravioleta han demostrado tener un cierto grado de utilidad terapéutica y hoy día nadie se ocupa de recoger esos conceptos ni nadie se preocupa de reparar el daño que se ejerció en su momento no solo a las reputaciones sino inclusive en países de América Latina a la detención y arresto de individuos que se habían atrevido anticipándose a las respuestas ya hoy día comprobadas por el CDC de los Estados Unidos o de la FDA que confirmaban la utilidad de estos elementos volvemos a lo mismo un antes y un después cuánto habremos cedido como sociedad en Occidente cuánto habremos adoptado de los modelos totalitarios que tantos criticábamos en la teoría cuántos gobiernos y partidos de entre comillas probada vocación liberal de una izquierda que abogaba los extremos de la CESFER se verán tornados en celosos guardianes del gran hermano y de la vigilancia y de la concesión de derechos en función de la preservación de un bien mayor que en este caso es la salud pública es algo que el futuro y de nuevo un futuro inquietantemente cercano parece estar a punto de revelarnos mira el hecho es que viene a caer este COVID iniciando la segunda década del siglo XXI en un momento convulso desde el punto de vista político en todas partes Europa recién saliendo del Brexit es decir todavía estaban pasando el momento el sacudón del Brexit cuando cae en Latinoamérica bueno es evidente lo que estaba pasando en Bolivia en ese momento en Venezuela en ese momento y además un año electoral en los Estados Unidos y la realidad política en España también digamos no era el mejor momento ¿quiénes han demostrado haber tenido una aproximación digamos aceptable o mejor digamos liderazgo político y quiénes pudiéramos decir que no tanto que digamos no han tenido el mejor acercamiento y mejor tratamiento político yo tengo una apreciación muy pero muy personal quisiera escuchar la tuya mira la mía va a ser también totalmente personal cualquier persona que hoy día tome las estadísticas agarremos un referente arbitral cuando tú agarras el contador estadístico de la universidad de John Hopkins una entidad irreprochable desde el punto de vista científico pero que se tiene que basar en los indicadores que le son disponibilizados si alguien en su sano juicio puede creer que la estadística que China le está mostrando al mundo se ajusta a la casuística médica que ha sufrido China como sociedad creo que está soñando nada más intentar justificar eso solamente se puede hacer en el marco de un sesgo ideológico o de un interés específico que está más allá de la verdad científica Rusia que hasta semanas atrás se jactaba de tener básicamente poco o ningún número de incidencia se ha convertido al momento de esta conversación en el cuarto país europeo con la mayor cantidad de casos sobrepasando Alemania y sigue creciendo exponencialmente por una cuestión muy lógica la mancha demográfica del coloso ruso no podía tener una incidencia tan ínfima desde el punto de vista simple de la aplicación de una regla de tres simple o de un cálculo porcentual los Estados Unidos si hay algo que se debe elogiar de los Estados Unidos sin tomar partido por quienes tratan de mostrar a Trump como un payaso que no tuvo ningún tipo de responsabilidad y no tomó ninguna medida y los que tratan de demostrar que fue la mejor reacción posible en el equilibrio de una cuestión racional ha demostrado de que es un sistema en el cual la transparencia funciona el llevar una estadística limpia de influencia de los factores políticos es beneficioso y en el largo plazo termina siendo mejor para la sociedad regida por este sistema porque habrán quienes de nuevo contaminados por la cuestión y la ansiedad de que el coloso norteamericano caiga finalmente y sea reemplazado por algún tipo de modelo socialista el hecho es que con su millón 370 mil casos comprobados es el único país que refleja la estadística con un nivel de transparencia accesible para un niño de secundaria si hoy día un niño de secundaria quiere saber cuántos casos están en este momento siendo reportados en el pueblo donde vive en el condado donde recibe en el estado del que es natural lo quiere hacer un consolidado nacional no tiene más que acceder a los sistemas de estadística de entidades educativas de entidades académicas de entidades públicas y estará la información disponible la información es un arma fundamental ese viejo adagio de que la verdad te hace libre aquí se hace aún más carne en la sociedad cuando tú comparas eso con lo que sucede en Rusia lo que sucede en China o lo quieres llevar a los extremos de lo que sucede en realidades como Cuba o Corea del Norte te vas a dar cuenta de que resulta mejor para las sociedades el tener la información poderla procesar inclusive para decisiones de factor político yo creo que el electorado norteamericano en las elecciones de noviembre tendrá muy claro qué grado de reacción posible tuvo la administración Trump si ese grado de administración posible le posibilitó al ciudadano norteamericano una mejor una mejor perspectiva de sobrevivencia de sostenibilidad y de defensa no solamente desde el punto de vista de la salud pública sino de la economía que es igualmente importante y votar en consecuencia ahí tendremos una respuesta muy cabal a cuánto influye esta transparencia en función de la decisión del ciudadano en el otro lado en el lado oscuro puede alguien creer nuevamente que en Corea del Norte no existe un solo infectado de COVID-19 teniendo amplísimas fronteras con China teniendo una serie de situaciones de tránsito no la vamos a llamar porosa pero sí muy fluida en la frontera norte yo creo que ese tipo de cosas apreciado Roberto son las que me inclinan por una cuestión de formación de educación de espíritu democrático hacia lo que sucedió si tú quieres ver en un extremo del mismo ejemplo en Estados Unidos a través de una transparencia o en la decisión de Suecia que dijo no me voy a inclinar por el modelo de aislamiento estricto voy a hacer una cuarentena flexible voy a limitar las reuniones de 50 individuos no voy a restringir las labores de educación de las franjas etarias menores adolescentes niños y párvulos y que sin embargo a la hora de la estadística fíjate tú que tiene menor incidencia de casos con una transparencia comparable a la que tiene por ejemplo el Reino Unido habrá quien quiera discutir de que sí pero al mismo tiempo Dinamarca o Noruega que son más similares con un sistema que optó por el aislamiento más estricto tienen menos casos es debatible pero son dos ejemplos dentro de un concepto de democracia liberal ejercicio de la transparencia y hasta donde es posible impedir la contaminación de las cuestiones técnicas con factores de orden político en efecto son cientos los temas que podemos hablar aquí a mí me llama muchísimo la atención por ejemplo el caso de los Estados Unidos en que jamás ha estado en discusión jamás ha estado en entredicho la transparencia de la información tan es así que a pesar de que se pueda criticar las medidas que se tomaron lo que nunca se puede decir es que puede haber alguna manipulación y no solamente estamos hablando del número de personas infectadas o de los fallecidos el número de las pruebas porque ahorita el tema es el test las pruebas que se hacen vemos que es el elemento esencial aquí porque ok la gente se va a informar es otra cosa pero no se sabe en realidad cuáles son las pruebas que se han tomado y qué decir de otros estados eso es lo más grave ahorita y otra vez más allá de que la figura de Trump genere siempre esta ambivalencia de los extremos el que decididamente lo apoya lo ama lo justifica y aquel que quiere ver en él la encarnación de todos los males posibles que un gobernante ha podido tener en los Estados Unidos por cierto los resultados desde el punto de vista económico hasta antes del COVID-19 refutaban de amplia manera esta primera posibilidad y la aparición del COVID-19 ha sido vista también por una cierta base política de la izquierda norteamericana como una oportunidad para poder generar cuestionamientos en función a lo electoral nada reprochable en ello la política es el arte de la generación de este tipo de debates pero desde el punto de vista de la acción de Trump como presidente olvidemos por un segundo al individuo cómo encara el Estado norteamericano este tema primero no es ni mucho menos una cuestión decimonónica no es el Estado soy yo no es el gran líder que aparece en una conversación fíjate tú las conferencias de prensa de Putin o de Xi Jinping o si otra vez vamos hacia modelos más autoritarios es yo digo yo dirijo yo en Estados Unidos quieras que no ha sido tanto más relevante que la palabra del presidente de los Estados Unidos la del General Surgeon la del doctor Fauci la de la señora a cargo de la Agencia Federal de Respuesta a la Emergencia con protagonismos en muchas ocasiones totalmente excluyentes en relación al propio presidente de los Estados Unidos y eso te vuelve a hablar de sociedades que en la apertura se hacen un bien se hacen un bien porque más allá de que la prensa un sector de ella quiera caricaturizar a Trump porque como leo en la materia porque por favor nadie puede saber todo de todo no puede cometer ciertos errores en el fondo era más importante en determinados momentos lo que decía el General Surgeon lo que decía el doctor Anthony Fauci o lo que decían autoridades específicas en algún momento los encargados de la respuesta en emergencias la gente de FEMA la gente de la Guardia Costera la gente de lo que pudiera decir el propio presidente de los Estados Unidos porque no era un individuo ni una posición política era el Estado reaccionando a una condición de calamidad y de emergencia Mira en efecto aquí no hay tiempo para aburrirse por el contrario es donde salen a flote todos esos conocimientos que uno a lo mejor hubo haber leído en algún momento porque para estas situaciones es que están digamos los gobiernos para poderles medir y tomarles el pulso en situaciones como esta a mí me llama muchísimo la atención el caso de Alemania Merkel yo creo que ha sido quien ha demostrado una 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 decidida postura y el ejemplo alemán está muy bueno el de Taiwán me parece bastante digno de estudio el de Nueva Zelanda también pero bueno nuestra realidad latinoamericana es otra pero yo creo que de aquí no nos aburrimos más bien aportamos a este tipo de discusiones y veremos pero y este es un pero en lo constructivo fíjate tú y en esto dos ejemplos que parecerían extremos y no lo son en función a la posibilidad de una mejor respuesta en democracia la situación y la manera en la cual Costa Rica ha tratado este fenómeno es un ejemplo claro de que es mejor un sistema de economía abierta democracia liberal y transparencia para lidiar con estos problemas más allá de lo que se pueda decir en este momento de la situación en Bolivia más allá de las críticas que se puedan hacer al gobierno en transición de la señora Janine Áñez es impensable para cualquier persona que tenga en mente la situación de salud pública en Bolivia que hubiéramos podido tener este nivel de información estadístico este nivel de exposición de datos a la comunidad internacional y a la población bajo la eventualidad de un continuismo que hubiera podido tener en su momento el propio Evo Morales estoy seguro que hubiera seguido una dinámica similar a la que se da en Cuba similar a la que tristemente se da en tu país de origen a donde se esconde la información y se la poluye con las consideraciones de orden político que a la larga cuestan y cuestan mucho en aspectos tan delicados como la salud pública yo no tengo duda alguna porque la opacidad es una característica propia de ese tipo de comportamiento y ese tipo de regímenes Hugo de verdad que siempre es un placer conversar contigo y compartir temas tan variados y también de la manera tan global como tú las planteas de más está decirte que esta es tu casa bienvenido cada vez que podamos conversar y uno sale muy nutrido de este tipo de actividades Roberto es un gusto tú eres más que un amigo y en el momento en que así lo dispongas estamos a tu orden chao muchísimas gracias estamos en contacto un buen gran abrazo gracias